El que trae la equilibrio a un mundo en guerra Y algunos no paran ante nada para destruirlo Algunos creen que es un mito El que trae la equilibrio a un mundo en guerra El que trae la equilibrio a un mundo en guerra El que trae la equilibrio a un mundo en guerra El que trae la equilibrio a un mundo en guerra Y algunos no paran ante nada para destruirlo El que trae la equilibrio a un mundo en guerra Viendo mis amigos en un campo la dejaban los problemas, tampoco mi familia faltaba Pude salir, el rap conocí, el talento que tenía así lo conocí Yo ya he madurado muchos años encima, en las tarimas recorrías de experiencia en esta vida Viejo Enesco papá, viejo Enesco Para otra noche ve aquí, poniensa, recuerda que estamos en la ciudad donde existe El malo es pobre y lo reina el pecado, tu vida es como una ruleta, siempre apuesta, juega a socios Si pierdes la nota, pierdes el poder, en la calle yo también Gané, pensando en mejorar y subir a otro nivel, así muchos no quieran, no quieran entender No lo quieran entender Blow Magic Blow Magic Blow Magic Blow Magic Blow Magic Relajado pensando lo que tengo que hacer Lo único que sale son bases En mi mente la meta es el cielo Y no estar conforme también es mi ego TXX Voy a presentar Vivo TXX ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? Es mi destino, voy por el mundo ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? Certeros obvio como ninguno Soy el hombre con el tiempo en esto Fijando la tensión en esto Olvidándome de las balas Saliendo de la jugada Las calles se mueven, personas caminan también por el barrio También en tu esquina no puedo negar Dejar de cantar, latido a 180 Latinos, imaginación entra Las pistas hablan, hay que escucharlas No es estar, es mejorar Levanta la mano sonando Parceros me escuchan, también me critican Esto lo falsean en el billar El barrio, la cuadra, el vehículo, van Mira la morena, color canela Con el tumbao, afincado, latido Es pura cepa Si llega la gente, te frena el ambiente No te preocupes, invencible como hace tanto En los DJ ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? Es mi destino, voy por el mundo ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? Certeros obvio como ninguno Espera, espera, la horma se da Esto es lo que todos van a escuchar Bison mi nombre, seguro, en serio La fila, el golpe, hasta el entierro Tarifas, consolas, micrófonos, retornos Esta es mi vida, seguro la conozco Jugar, estar, cantar, representar Esto suena en todo lugar Rastra, gente, realidad, vida Esto está pegado en toda la esquina Donde se aprecia la amistad, la palabra, seguridad En la madrugada te cuida con la soledad La que cambia tu ambición, condición La que puede cambiar tu situación Este es Bison, Dj Blomagic en acción ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? Es mi destino, voy por el mundo ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? Serteo, sobrio, como ninguno ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? ¿Cuál es, cuál es el rumbo? Es mi destino, voy por el mundo ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rumbo? ¡Centero, sobrio, como ni culo! Aquí nadie se mueve y mucho menos nadie grita El que se crea es un perhéroe, aquí le tengo su criptonita Todos boca abajo y en completo silencio El que haga lo contrario, aquí pagará el precio Quiero que estén tranquilos, solo venimos por el dinero El que está asegurado, no el suyo del cajero Si hacen lo que digo, solo del susto no pasa Y tengan la confianza de que se irán pa' su casa Sí, corra para allá porque la alarma la tiene en el dedo, en el pulgar Quítese de ahí porque yo quiero toda la plata en este maletín Me acerqué a la caja y me sentí muy confundido No hay ni un millón, solo miseria he caído ¿En dónde está la caja? Fuerte le grito al cajero Oiga, ¿qué le pasa? No mire pues, así yo operado para mi casa Cojo a un culano, lo reviento con la gacha Si no me dicen la clave, aquí alguien falla Tresco no se altere, le diré la clave Si aquí a nadie agrede, pues bien, sí Ha salvado ya su vida, la perilla ya se mueve con los billetes organizados Solo iluminación grande porque el tiempo se ha acabado Toda la plata, rápido la bolsa, necesito salir rápido Rápido, hermano Sube la tensión, la presión ya se siente Las manos sudorosas y también la frente Todo es confuso, no como estaba planeado El tiempo va despacio y mi corazón agitado Que me mira, es que no me entendió Que está el mundo que abajo y el completo silencio Vieja pendeja, imbécil desgraciada Hágame otro pisaje y la dejo ahí tirada Con la plata en la bolsa ya está todo terminado El plan ha concluido y ahora a marchar 500 suficiente con respeto En mi clan, ese Macalisto Ya todo está cargado, pero qué pasa en sus ojos Preocupaciones, angustiado ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? La sirena ya suena Sí, fresco, tranquilo que aquí nadie se mueva Me acerco a la ventana y yo miro hacia afuera Son, son como 30 así en la otra acera Dispuestos a meterse y llevarse al que sea Toco cambiarte víctima a la víctima Hay que buscar la salida para salvar mi vida Porque eso está convirtiendo en una pesadilla No hay nada, no hay nada Hay que buscar una salida No importa donde estamos, hermano ¿Qué hacemos? Pues prentear con todos esos manes Nos va a tocar, no me miren No me miren, hermano De una, para afuera De una salimos Hay que prentear, no van de afuera No me miren, abajo Comenzamos aquí la transmisión de la radio Naciones Unidas, Nueva York Más que nada los medios de comunicación La situación de Colombia con sus 14 niños combatientes Naciones Unidas, Ginebra Colombia con el fenómeno de los niños soldados El mundo son los niños de la guerra y el mundo Dime por qué, dime, dime, dime Dime por qué, dime, 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 dime por qué Dime por qué El país anda en una guerra absurda Donde tenemos tantos mutilados Niños con bombas Pueblos destruidos y con tanto dolor Dime por qué los padres abusan de sus hijos Explotando, engañando y dejando abandonados Dime por qué las personas aguantando hambre Y los perros destrato mejor en hoteles Cinco estrellas y comiendo por montón Dime por qué tenemos que buscar rumbo a otro país Si este es el mejor del mundo Dicen, dime por qué Dejan de trabajar Será por la ropa que utilizan El sueldo no da pa' más Los políticos gastando la plata En campanes presidenciales Derrochando y gastando En whisky y en champaña En vez de regalar la casa A María la desplazada Apoyo a los campos, colegios Y subir el salario Dime por qué me despierto pensando En tantas cosas que me pueden pasar ¿Será que esta noche yo puedo regresar? Dime por qué Dime, dime, dime Dime por qué Dime, dime, dime Dime por qué Dime por qué vivimos con tantas angustias Y temores de tomar decisiones Que no son las mejores Dime por qué Vivimos en el mejor Paquis del mundo Con violencia Secuestrados niños olvidados Dime por qué El servicio militar es obligatorio Pero nunca me exigieron en la escuela quedar Dime por qué He dejado de soñar Como si fuese un niño Por tantas cosas que pasan Donde quedó Peter Pan Dime por qué Hay personas con delirio de grandeza Que se creen que pueden humillar A personas más humildes Dime por qué Las navidades no son Como las de antes Vienen con dolor, rencor Y noches de tragos amados Dime por qué Vienen en el Golfo Las dos torres de Irak El exilio en Cuba Las masacres en Colombia Nada de esto Yo he podido olvidar Cuánto tenemos que aguantar más Para llegar al paraíso Dime por qué Dime, dime, dime Dime, 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 dime por qué El sol sale Y demuestro mi emoción Algún día todo esto cambiará Será como hemos querido Levantar la mirada Ve verte a los ojos Darme cuenta que hay esperanza Salir en el hoyo en el que estamos metidos Tener el compromiso Pues contigo mismo Estar en par Para estar Mejorar Poner en práctica El verbo ser o estar Si algún día te fallo Espero que no sea así Lo resolveré Soy un ser humano más Con virtudes y defectos Las diferencias que suenan tu estereo Me levantaré Pensando en que esto va a mejorar Salir adelante No importa la dificultad Caminar juntos Riendonos de la vida Alcanzar lo que tenemos Demostrar que no son solo pérdidas Que el ayer es una historia Que el mañana es un misterio El hoy es un regalo En estos días me he encontrado Yo he estado aquí desde el principio del rap En los noventa cuando no había que escuchar Con ropa ancha de locos según los vecinos Imitando a Jackson Noche pues fiesta Los amigos perseguidos por los tombos Por la cultura mía eso pasaba en el parche También en mi vida yo tenía que desahogarme Comenzó la rebeldía Jugando a ser el malo por las películas que veía Corriendo por las cuadras del barrio Gran Vitalia Es la época la recuerdo como era la jugada Fue un placer estar con ellos Todo tenía un precio, palabras, malas influencias Los parches los recuerdo Los jokies, los pitifos, los primos Los del enmayao, los vacaparches pesados Comencé a escribir lo que tenía que decir No me explicaron como cantar ni como rimar Lo que si sabía era que no estaba conforme Y me tenía que expresar Con un sistema que siempre ha abusado del pobre Por más que cambie de presidente Aquí esto no mejore Esto es guerra, guerra En la calle, en la selva Servicio militar Todo esto pa' la mierda Onde se sientan los del estado Arreglar el país Perdón, como roban al colombiano Que es un pobre infeliz Quedarme callado No he podido, hermano 32 ya cumplido Representando a la masa A la mayoría Que por su medio no se pueden expresar Si identifica con el hip hop De corazón sin defenderme Y sin tenerme que esconder Por eso grabo y que no quede nada en el papel No peleo con mi raza Con el R.A.P. Lo he explicado, enfocado Que la música se hizo pa' tener poder Para hablar por los olvidados Los que gritan no son escuchados Los que dicen que es blanco Pero es negro, hermano Para los que no saben lo mejor Se les olvidó jugar a la golosa Ayer, mis al 1, 2, 3 Míralo, está allá Hay personas que preguntan A qué vinimos a este mundo Que la amistad no se valora Se defrauda la confianza Lo que he aprendido Es que nadie es perfecto Que todo es una oportunidad Que hay que aprovecharla Que la felicidad está Cuando deja la amargura Que los actos que hagamos Se devuelven Se hablan de asociaduras También aprendí Que la sonrisa es el mejor aspecto Tengas una mala situación Puedes hacerlo También aprendí Del sentido de mi vida Me dicen Eres papá Te felicito Como lo vas a llamar Y mi hijo me miró Por primera vez Como si hubiera Haber vuelto Vuelto a nacer Comencé a valorar Lo que mis viejos me dieron Y tratar de ser El mejor ejemplo Que nunca voy a estar en la cima Que estar escalando mi vida Para no caer en un consejo equivocado Que con el tiempo Tiki, 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 ta, kiti, ta Es lo que lo recupero Que lastima sin poder Devolver el tiempo Abrazar a mi padre Y pedirle un consejo Que hay cosas materiales Más importantes que la familia No soy un superhéroe Con grandes poderes Me gustaría hacerlo Solucionar los problemas Defender a mi pueblo De la corrupción Abuso de autoridad Y que en todos los hogares Haya paz Conseguir El descanso de mi alma Donde un día abro los ojos Si todo sea calma Que no pase un minuto De esto que conozco Que lo malo que he visto Se desaparezca Que haya un punto aparte Para poder escribir Mi mejor canción Porque soy signo Leo Miro un hombre nuevo Por eso no peleo con nadie Ni le tiro a los colegas Porque hay cosas tan interesantes Que es descubrir Que me escuches decir Soy el mejor en sí Por eso grabo mejor ensayo Y alisto el repertorio Para el nuevo año Con tan urbano Hemos jugado, tomado, grabado Viajado y cosas Que en la música Jamás era sonado Bison Era eso papá Haciendo un recuento De mi vida Creo haber trabajado Con suficiente dedicación Pede de mi vida Encuentro De mi vida De mi vida Que en la música De mi vida De mi vida Pero en la música En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas, se olvidan y nunca regresan En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas, se olvidan y nunca regresan Ríos, lágrimas, con tristeza en los niños Los años no llegan, solo los acompaña melancolías Niños soldados durante la guerra en los mil días Eso no ha cambiado aquí después de cien años Los amores no se ven, la esperanza ya se fue Nadando contra la corriente sin miedo a fallecer El alma del guerrero no la pueden apagar Estoy llorando caldo para poderme desahogar Día tras día comienza a corro las cortinas El sol del amanecer, la esperanza lo acompaña Si supiera que el mundo mañana se acabaría Llamaría a mi madre, un abrazo le daría Corregiría cosas que con el tiempo me arrepentiría Porque no lo hago hoy, nada de esto pasaría El futuro lo labra cada uno No es imposible tener un sueño Si comienzo desde hoy, la esperanza vuelve a jugar En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Decir cosas que puedan ofender pensando en mejorar Escuchar lo que no quieres que te digan Eso es un problema si, mira mija Uno es lo que cada uno hace Eso es lo que te hace ser Ser un ser, es trabajar, aprobar Para llegar al punto que es este lugar Estar en el rap me ayudó a triunfar, canalizar y estudiar En realidad creo que soy alguien cuando sueno en algún lugar Cambiar mi modo de pensar, nunca lo van a lograr Hay momentos difíciles en la vida Dolores cerca, muerte, enfermedades, malos amores Recuerdos y frustraciones Todo esto le da sentido a una pregunta ¿Quién te quiere? ¿Haces falta? ¿Nada sale bien? Te lo ha dicho tantas veces Tranquilo habrá muchas respuestas más Así es la vida ¿Quién sabría cómo te iría? En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Se olvidan y nunca regresan En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Se olvidan y nunca regresan Esta incógnita que te la conteste el presente Una historia por contar, otra hoja por llenar No echemos la culpa, remediemos Si no ríes, lloras Hay que cansarnos para ser líderes Tú escoges un camino Tú escoges un destino Estas dos cosas Te abrirán las puertas O empujas o jalas Lo importante no es urgente La esperanza siempre la tiene Nunca la pierdes Uno Escucha lo que trato de decir Hablemos sin colocarle un fin Tal vez nos podamos divertir Dos Eres especial Le interesas a alguien Lo importante es poderlo expresar Tres Perdóname Decirlo me equivoqué Para aprender de un error Cuatro Te amo Me siento feliz Cuando lo dices Haz la prueba Y verás la expresión de tu pareja En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Su vida y nunca regresan En la vida hay muchas cosas por decir Las situaciones pasan lentas Su vida y nunca regresan Quiero a ver muchas cosas por decir climbing de los lácteos Con el verano Quiero a vivir Chaguí en una vez Increíble es definir el género en el que canto Hip hop como un encanto Mira la calle, mira los hechos, aguanta la carrera Mira que vale la pena, pero nada lo detendrá Fuerte el buro reventará, los años no me los quitarán La experiencia siempre me da la moral, yo seré el primero Eso no lo detendrán, espíritu guerrero Estará siempre adentro de lo que juzgan Concéntrense en mejorar, dejen de hacer fama con los que están arriba Dejen los rencores y olviden los temores Piensen en escalar, mejorar señores, peligro, peligro Estado de emergencia, se tendrán que acostumbrar A este bombo y a este clap, importante donde van a estar Cuando suene este man se tendrán que asegurar con el cinturón de seguridad Aléjese de las ventanas, terremoto .87 en la escada Gregotearán cadáver entre vivos con instintos agresivos Mira suena la calle, con instinto de animal Mira suena la calle, esto estará en primer lugar Mira suena la calle, con instinto de animal Mira suena la calle, esto estará en primer lugar Mira suena la calle, con instinto de animal Mira suena la calle, esto estará en primer lugar Es grave, es grave que el médico de la clave Mientras, ve y pa', mientras otros son los del pueblo Esto estará en primer lugar Mira suena la calle, con instinto de animal Mira suena la calle, esto estará en primer lugar Aquí está Es la cuadra, no la puedes acabar Aquí está Es la vida, no la puedes ocultar Aquí está Escuelas y niños, iglesias con crucifijos Aquí está Lo que digo lo veo, punto, aparte y sigo Aquí está Es la cuadra, no la puedes acabar Aquí está Es la vida, no la puedes ocultar Aquí está Escuelas y niños, iglesias con crucifijos Aquí está Lo que digo lo veo, punto, aparte y sigo Aquí está Comienza el agente, son las 7, esto aplica Lo único que me acompaña es Un papel con la cara de Gaitán En estos momentos mi vida puede acabar Los niños crecen sin saber que los rodea Y los padres como película, luces, cámara, acción Las ilusiones terminan sin comenzar la carrera Venimos a este mundo, ¿será que vale la pena? Sin trabajar, madres solteras, indigentes en la acera Escuchar en las noticias que solo hablan de guerra Alisto las maletas para el viaje no regresar De mi madre despedirme, de mis hijos abrazar a mis hermanos Les agradezco la confianza en esto, pues bueno Ahí les dejo un tema de esto En caso de chunga noche sea la última de todas Por culpa de la cara que nos invade 4, 5, 6, 7 enfermedades de los pecados capitales De los pecados capitales Aquí está Es la cuadra, no la puedes acabar Aquí está Es la vida, no la puedes ocultar Aquí está Escuelas y niños, iglesias con crucifijos Aquí está Lo que digo, lo veo, punto, aparte y sigo Aquí está Es la cuadra, no la puedes acabar Aquí está Es la vida, no la puedes ocultar Aquí está Escuelas y niños, iglesias con crucifijos Aquí está Lo que digo, lo veo, punto, aparte y sigo Una mujer con diminuta prenda su cuerpo ofrece En el día la droga se mueve, el kibaro se sostiene Suenan todos a esconderse, la patrulla pasa Hay otro más en la morgue, un PJ esta noche justifica los disparos El primer rayo de sol, gracias, estoy vivo, no robar Tampoco deseas, el mal ajeno no somos nadie Pa' decidir quién vive o no, vemos crecer los niños es otro día más Será por naturaleza que nos tenemos que destrozar Pero esto me inspira para hacer todas mis letras Pues los padres jóvenes, los más veteranos con el arte del rap Y la calle que el escenario, me comienzo a caminar con la Santísima Trinidad Para llegar a mi casa, ponerme a descansar el otro día madrugada Punto aparte y sigo, punto aparte y sigo Faison Aquí está, es la cuadra, no la puedes acabar Es la vida, no la puedes ocultar Escuelas, niños, iglesias con crucifijos Lo que digo, lo veo, punto aparte y sigo Es la cuadra, no la puedes acabar Es la vida, no la puedes ocultar Escuelas, niños, iglesias con crucifijos Aquí está, lo que digo lo veo, punto, aparte, sí, hijo Esto pasa en la esquina donde vivo, donde conocí el rap Y también vi a mi padre llorar, en donde vi mi primer amor y conociéndolo Amigos se despidieron, pero nunca volvieron Los que probaron la droga, con el tiempo volvieron Como unos por dios, en los tiempos difíciles superé Con la música que canté, del RP me inspiré Con el rap siempre estaré, hoy en día cruzo y esto no ha cambiado nada Sigue todo, otra época, las mismas pendejadas Los problemas, los trotes, la policía, los azotes El gobierno en las mismas, que no ayuda a los otros Me pongo un cigarrillo con muchos años en la espalda En la esquina que siempre recordaré y me hará falta Aquí está, es la cuadra, no la puedes acabar Aquí está, es la vida, no la puedes ocultar Aquí está, escuelas y niños, iglesias con crucifijo Aquí está, lo que digo, lo veo, punto, aparte y sigo Aquí está, es la cuadra, no la puedes acabar Aquí está, es la vida, no la puedes ocultar Aquí está, escuelas y niños, iglesias con crucifijo Aquí está, lo que digo, lo veo, punto, aparte y sigo Aquí está, lo veo, punto, aparte y sigo Aquí está, lo veo, punto, aparte y sigo Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno Un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra Y saber que no hay arte sino sueño La palabra es el poder, la palabra impulsa el alma La palabra destruye, los ojos dan la venganza La palabra es el poder, la palabra impulsa el alma La palabra destruye, también me da la confianza Entra por un oído y le sale por el otro Los consejos de viejos caminantes que conozco Que comentaron como este mundo sería Que con su voz, a muchos pueblos dañarían la palabra pesa Dependiendo como la diga sea para amar O como una profecía, robarle la sonrisa al más inocente Le colocas signo de pregunta, tienes el interés Le colocas mal el acento, pues me puedes ofender La palabra es el poder, la palabra impulsa el alma La palabra destruye, los ojos dan la venganza La palabra es el poder, la palabra impulsa el alma La palabra destruye, también me da la confianza La palabra es la palabra, la que confío para escribir Con el lápiz que apoya mi alma, me da el don para vivir Con la que pelié tantas veces, me ayudo pa' protestar La palabra destruye imperio, si la sabes explicar Si robas una idea, la colocas en tu boca Ten cuidado que lo que mandas es lo que arrojas Todo lo que diga puede ser usado en tu contra Si está mal dicho, por el impulso del dolor Lo arremete solo por tener la palabra en tu boca Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos Si no se ven, no se sobrevive La palabra es el poder, la palabra impulsa el alma La palabra destruye, los ojos dan la venganza La palabra es el poder, la palabra impulsa el alma La palabra destruye, también me da la confianza La palabra favorita que pronuncio es el rap con la que canto Y también me ayuda a inspirar en estos momentos Pues he llamado tu atención con el sabor de la palabra Pues ahora soy el don, que pasa por tu cabeza en estos momentos ¿Quieres decir algo? El sentimiento que tienes adentro El grito, la mejor fuerza, hazlo con ganas Sin perder la cabeza, no espere hasta mañana Perfecto es el instante en esta sombra verde Y todo en lo más hondo huele a muero Pisionero de guerra que nunca está en mi cabeza ¿A dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Pisionero de guerra que nunca está en mi cabeza ¿A dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Si después de tres años yo ya me puedo resignar Un día como esto, mucho frío en la madrugada Don José después de una noche de trabajo El teléfono interrumpe la soledad que lo acompañaba Una voz desconocida se escuchaba agitada No sé, no sé, en su casa hay gente rara Entonces invade, coge el maletín También el primer taxi que pasa por allí A los diez minutos en su casa no sucede nada Esto está como raro en esos momentos Él pensaba al quedar solo frente al apartamento Lo invaden seis hombres en breves momentos Sin uniforme y con el rostro pues todo cubierto Por mi cabeza pasan muchas cosas en esos momentos Mi esposa y mi papá ¿Quién me puede ayudar? Seré otro de los mil trescientos más en la impunidad No puedo correr porque las piernas no sentía Prisionero de guerra que nunca está en mi cabeza ¿Dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Prisionero de guerra que nunca está en mi cabeza ¿Dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Si después de tres años yo ya me puedo resignar Creo que me siento lo mismo de todo Me resigno todo, esto acaba de comenzar Estoy aterrorizado, los brazos me ataron Con una camisa los ojos también me vendaron En la parte de atrás de un carro me aventaron Aquí me pueden matar Si algo sale mal por mi cabeza Sigue pasando aquí tantas cosas Mi padre en el hospital y mi hermana buscando fortuna ¿Quién la puede ayudar? Mi esposa, mi primer hijo me va a dar Después de un rato no sé exactamente cuánto Me bajaron del carro, mil pretenencias me solicitaron Se identificaron, dijeron que durarían conmigo Durante todo el secuestro Salimos de la ciudad en una finca, fui a parar Por la noche con mucho frío no tenía un abrigo De comida, huevo y agua me dieron los mal Prisionero de guerra que nunca está en mi cabeza ¿A dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Prisionero de guerra que nunca está en mi cabeza ¿A dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Si después de tres años yo ya me puedo resignar Creo que me estoy volviendo como loco Mi esposa me esperará No estará ya con otro prisionero de guerra Que nunca está en mi cabeza ¿A dónde puedo huir? ¿A dónde puedo escapar? Locura, miedo, agresividad y rechazo ¿Será que alguien afuera me estará esperando? Esta es la historia De uno de los miles de secuestrados en Colombia Por una estúpida guerra Espero que ellos no queden en el olvido Bison Bison Ahí ¿Ya puedo grabar? Sí Vale Tengo el honor de dirigirme a ustedes Agradeciendo por haber escuchado este disco certero y sobrio Que ha sido hecho con el fin de expresar mis más profundos sentimientos en varias partes de mi vida Agradezco por el apoyo brindado durante todo este tiempo En los eventos, en las páginas de internet O escucharme en sus casas Gracias por todos los momentos que hemos compartido Con todo el equipo de trabajo Que siempre ha estado conmigo ayudándome En sus comentarios Y hacer que esto cada día suene mejor Quiero que sepan que estamos trabajando para mejorar En realidad A todos, a todos ustedes A los sensi, los dj, los grafiteros, los b-boys del planeta entero Ya que la música también nos ha dado amistad Unión y buen trato humano Espero que esto haya sido de su agrado Un respeto para todos los barrios Bison Quisiera escribir aquí en este papel Cosas que tal vez las cosas que no quieres conocer De la guerra quizás Del amor que me ha dejado De lo que yo vi En la esquina los días pasados De las barras bravas Que pelean por bobadas De los desplazados Los niños también humillados De los negros rechazados Y el sueldo que no sube Y morir asalariado Porque no quiero que esto también Quede en el papel Que tu mente también cambie Y lo puedas hacer Lo que escribo lo digo Porque estoy a lo...